Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno señores y como verán el título y como pueden ver aquí en el día de hoy vamos a seguir con la serie de The Cluttering, así que señores sin mastilación vamos a empezar. Obviamente en primer lugar yo voy a hablar de este labial, por supuesto este labial no se va porque es prácticamente nuevo, que de hecho hice un video sobre él y se lo voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información, este obviamente lo voy a dejar por aquí, no se va. Este es de Maybelline, este tampoco se va, este es un labial que me gusta muchísimo, este es un nude que me encanta y por supuesto como pueden ver lo he usado bastante, tampoco se va de NYX. Este es el Monte Carlos, no, él no se va, él se queda aquí conmigo porque a mí me gusta mucho este labial, este, este sí se va porque como ustedes pudieron ver yo hice también el video de este labial, también se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información, obviamente este labial a mí no me queda, pero para nada bien señores, como mirenlo allí, el color es muy bonito, pero no, esto no me queda bien y a mí no me gusta realmente ese color. Así que ese se va, este es de Lovely, también hice un video sobre él, también se los voy a dejar por aquí arriba, este, no sé, lo voy a dejar por aquí y ya veremos, a ver si lo dejo o se va. Este señores, este realmente se va, este es de Lancome, este es de los Juicy Shakers, pero los que tienen acabado mate, este se va pero es porque realmente yo no lo uso, entonces para tenerlo allí y no usarlo es mejor cedérselo a alguien más. Así que este se va. Este de NARS, a mí realmente no me termina de convencer, este es el Cruella, a mí realmente este labial no me termina de convencer, pero es porque es que yo entiendo que se mueve mucho, este es de los mates y yo entiendo que este es un labial que se mueve mucho, así que lo voy a poner en veremos porque no estoy segura si quiero que se vaya o se quede, pero vamos a dejarlo en veremos. El siguiente señores es este que es de los Katsui de Wet n Wild, este color me gusta, así que este obviamente se va a quedar, opa, pero yo estaba poniendo parte de los que se van, lo estaba poniendo en el lado de los que se quedan y no. Este señores, este es un morado que a mí me encanta, que es de Make Up For Ever, también hice un review sobre este video, adiós, sobre este labial, también se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información. Este también es uno de los Katsui, pero este color se va a ir simplemente porque tengo este que es de Jeffree Star y como ustedes pueden ver, aparte que se ven prácticamente iguales, no son iguales, pero prácticamente me voy a quedar con el de Jeffrey y voy a donar el de Wet n Wild para que siga su camino y haga feliz a otra persona. Los de MAC, señores, los de MAC no van para ningún lado, los de MAC se quedan todos conmigo. Este es el Viva Glam de Rihanna, que es un color que a mí me gustó muchísimo, pero miren lo que bonito es, es muy muy bonito, este no se va para ningún lado, tampoco se va este que es el Hero, ya se quedan, el de Ariadna, este es el Resendly, este también, miren qué bonito es ese color, se no va para ningún lado, se queda aquí conmigo. Este es el Candy Jum Jum, señores, este color es bello y como pueden ver, yo lo he usado bastante, bastante, así que tampoco se va para ningún lado. Este es, bueno, ya el Hero, como dije, este, señores, es el único labial que yo tengo en barra de Make Up For Ever. Este es un color bello, hermoso y fabuloso, no se va para ningún lado porque, verdad, a mí me gusta mucho. Aquí está otro de MAC, este es el Flat Out Fabulous, no, señores, este es un labial que yo no puedo cargar, me sigue, a mí me gusta muchísimo. Así que también se queda, déjame, ah, este es de Jordana, este es de Jordana, como ustedes pueden ver, se les rompió esto, pero el labial, este es un labial que es bastante bonito, pero yo no lo uso, es el Tangerine Tango, así que yo lo voy a ceder, verdad, lo voy a poner por aquí para dárselo a otra persona. Este es el Lavender Lady, también lo voy a dar porque tampoco lo uso, así que no tienen ciencias que lo tenga aquí. Estos dos, este es el, no, este no sé, este es el Plum Obsession, este labial se parece muchísimo, si yo no me equivoco, déjenme hacerle swatch para que ustedes vean. Este, si yo no me equivoco, es el Dupes de el Flat Out. Miren, como ustedes pueden ver, son exactamente lo mismo, así que obviamente yo me voy a quedar con el de MAC y voy a ceder el de Jordana. Este es otro labial que a mí siempre me ha gustado muchísimo, pero también es otro labial que lo tengo en otra marca, si no me equivoco, es, yo creo que es el, señores, es prácticamente el mismo. Este es un poco más morado, pero es prácticamente el mismo. Este es de Slick, así que este labial también lo voy a dar, verdad. Este me gusta, pero no lo uso, esto es un bálsamo labial de Pixi by Petra, está prácticamente nuevo, esto me vino a mí a una Ipsi, se lo he usado dos o tres veces, ha sido mucho, y como no lo uso, realmente los labiales que uso como bálsamo muchas veces son los de Lancome, los BC Shakers, así que este también lo voy a dar. Este es de Lancome, de los mates, este obviamente se queda, la verdad es que en cámara se ve rojo, pero este es como un fuste, señores. Este labial, obviamente se queda conmigo, estos dos labiales que son de Marc Jacobs, son mini tallas, este es el Slow Burn y este es el Kiss Kiss Bam Bam, estos labiales me encantan y obviamente se quedan conmigo. Y el pasajil, bello, me encanta, se quedan. Este, por supuesto se queda, señores, esto yo lo he usado, o sea, ustedes tienen idea la cantidad de veces que yo me he puesto esto, señores, y esto está, miren, prácticamente nuevo, esto no se acaba. Estos son los BC Shakers, este y este también se quedan, es verdad que yo uso más este, pero obviamente los dos me gustan mucho y obviamente ambos se van a quedar. Este, señores, es de Colourpop, este es el Pepper, este yo lo voy a dar porque es un moradito que me parece bonito, pero como que ya no me gusta tanto como al principio. Así que este también lo voy a dar, déjenme ver, de NYX, de NYX, a mí me encantan estos de NYX que son los mates, este es el Angel, no, el Angel no se va para ningún lado, miren que lo he usado bastante. El Angel se queda aquí conmigo, este es otro labial también que me gusta muchísimo y también se queda aquí conmigo, no va para ningún lado. Este, este que yo, que lo tengo aquí en la mano y no lo muestro, este es de Jordana también, de los Modern Matte, esto, miren, es igualito, es igualito a estos dos, entonces yo lo voy a ceder, verdad, porque es igualito al Flat Out de Smart Matte y también, como ya lo tengo, lo voy a ceder. Este, por supuesto, este labial no se va, este es un labial de colección, este es de Matte, de la colección de Rihanna. Y me encanta, ¿no? Este labial no se va para ningún, ningún lado. A continuar con los NYX, este es el Natural, señores, este labial yo lo he usado, como ustedes no tienen una idea, es un labial que me encanta, así que él se queda, no se va para ningún lado. Y este, este es un labial, señores, que a mí me parece tan, tan bonito, pero tan bonito. Y es un color perfecto para, para ahora, para otoño, qué bonito es, él se queda, él no se va para ningún lado, se queda conmigo. Este es el Blazing Mango de Jordana, este lo voy a dejar porque es un labial que me gusta, este labial me gusta mucho para el verano, miren qué bonito es, es bello. Para el verano es un color que es fabuloso, así que se queda, este, bueno, déjenme terminar con los de NYX. Este, señores, es el Summer Breeze, señores, mírenlo como yo lo llevo. Este labial es de NYX y yo lo he usado muchísimo y a mí me parece que es un rosado que me queda muy, muy bien y obviamente se va a quedar. Y este es el Sweet Pink de NYX también y, como ustedes pueden ver, va en la misma línea de Flat Out, así que yo lo voy a dar. Sí, yo lo voy a dar porque realmente va en la misma línea y prácticamente es la misma tonalidad, así que vamos a cederlo para que haga feliz a otra persona. Se nota que me gusta el morado. Estos dos labiales son de Kat Von D, señores, estos dos labiales no van para ningún lado. Este es el Lolita y este es el Model, son dos labiales que me gustan muchísimo, así que son dos labiales que se quedan conmigo. Este es de Huda Beauty. Ah, yo tengo otro de Huda Beauty, tengo que buscarlo. Este es de Huda Beauty, este es, ¿cuál es este? El Trophic White. Este labial es bonito y me encantan los labiales de Huda Beauty, que de hecho hice un video, miren qué bonito ese color. Hice un video sobre estos, se los voy a dejar por aquí arriba y también se los voy a dejar en la cajita de información para que lo vean porque es un labial que me parece que vale la pena. Este es de los de los Lingeries de NYX. Es el único de la línea de los Lingeries que tengo, pero es un color que me gusta muchísimo. Es un color súper súper raro porque es un color súper raro, parece el gris, pero es un color que a mí me gusta. Así que este también se quedó. Bueno, vamos a seguir, señores. Ustedes van a escuchar de fondo a mi vecino, ¿verdad? Porque él quiere que yo haga el video con él, un video musical. Entonces ahí está cantando. Bueno, esto es, señores de los Astor Perfect Stay. También hice un video sobre estos labiales. Se los voy a dejar en la cajita de información para que lo vean estos, señores. Estos son unos labiales que valen la pena, pero muchísimo, muchísimo. Si usted tiene una fiesta, si usted tiene algún compromiso donde va a durar muchísimo tiempo y no quiere estar a cada rato retocándose el labial, estos labiales son perfectos. Estos duran horas, horas y horas, señores, pero intactos, ¿eh? Así que yo esto se los recomiendo. Esto es un rojo que es bastante intenso. Miren qué bonito es allí. Qué lindo es. Me encanta este color. Así que este, obviamente, se queda. Este, señores, es de Maybelline que yo lo puse en una foto de Instagram, pero si usted no lo ha visto, aparte de que en la cajita de información lo voy a dejar en Instagram para que vaya y me siga. Estos dos, señores, son exacta, exactamente el mismo labial. Este es el Pioneer de los Super Stay Mate Inc de Maybelline y, obviamente, este es el de Fenty Beauty, la marca de Rihanna. Estos labiales son exactamente los mismos más. Le voy a hacer un swatch para que vean que es exactamente el mismo. No lo quiero hacer muy grande porque es que ya no me queda, opa, ya no me queda casi brazo. Digo brazo no humano. Miren, señores, déjenme arreglar. Miren, es exactamente el mismo color, exactamente el mismo subtono y todo. Así que ya usted sabe por allí. Este labial de los de Sephora, este es el número 13. Este es un color que me encanta. A mí me parece que este es un color ideal para el día a día. Es un labial que no se va así de fácil. Se queda bastante bien el labio. No reseca el labio, así que, obviamente, este se queda. Este labial es de los Modern Matte de Jordana. Este es el 05 Matte Classic. Este labial se queda porque me gusta muchísimo y, aparte, es un labial que es bastante especial para mí. Así que, obviamente, se queda. Estos dos labiales, señores, son nuevos. Yo los acabo de traer de Alemania. Son de Manhattan, de la línea Stay Matte. Son unos labiales que me gustan muchísimo y también se van a quedar. De todas formas, en la caída de información les voy a dejar el link directo a donde yo estuve probando todos los productos o todo el maquillaje que traje de Alemania, incluyendo estos labiales, para que vayan y vean la reseña. Porque estos labiales son bastante buenos. Así que, por supuesto, también se queda. De Milani, me encanta este labial. Este es el 61 Matte, el Naked. Este color es fabuloso. Si usted, ahora que estamos en Navidad, se hace un ahumado, se hace un maquillaje bastante fuerte en los ojos, este color es para los labios perfecto. Perfecto, perfecto. Allí en la mano se me ve bastante, pero cuando me lo pongo en los labios, la verdad es que quedan bien, bien disimulados. Además, bueno, es un color que es bastante, ¿cómo se llama? Bastante nude, pero en los labios quedan mucho más disimulados. Y es un labial que me gusta porque es matte, pero no deshidrata, adiós, no deshidrata, no, no reseca el labio. Así que este también se queda, lo voy a dejar por allí. Esto es, señores, de NYX. Esto es de la Full Throws. Es súper difícil de pronunciar el nombre de estos labiales. También hice un video sobre ello, también se lo voy a dejar en la cajita de información. Este color en particular me encanta, este es el número 12, pero no veo cuál es el nombre. Estos labiales son buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y este color en particular me gusta muchísimo. Mírenlo allí, es como un color tejado. La verdad que yo no sé describir muy bien los colores, pero este color es bello. Así que, por supuesto, que también se va a quedar. Déjenme dejarlo por aquí. Este también es de MAC. Este es el Ruby Who, no, por supuesto, esto no va para ningún lado. Este se queda. Déjenme ver, yo nunca hice la comparación. Bueno, no. No sé, estos dos no tienen nada que ver con el Ruby Who. El Ruby Who es un poco más, digamos que claro, estos dos son un poco más tirando a sangre. Pero también es un mate, que es fabuloso. O sea, este yo creo que es el labial más famoso que tiene MAC y el más vendido. Así que, por supuesto, se queda conmigo. Este es un labial de Smashbox. Este es el Big Spender. Este labial me encanta. El color de este labial me parece fabuloso. Y, por supuesto, mirenlo allí. Y, por supuesto, un labial que se va a quedar porque prácticamente es nuevo. Este lo traje yo de alemanes. Así que, se queda conmigo. Estos tres son de Colourpop. En primer lugar, tengo el Contempo. El Lumiere y este es el Wesley. Este es el Westie. Este color es bastante bonito. Por supuesto, se va a quedar. Mírenlo allí. Qué bonito es. Y, obviamente, el famoso, bueno, el Contempo no es tan famoso como el Lumiere, pero es un color que es bastante bonito. Parecido, bueno, parecido muy, muy semejante a los que a mí me gustan. Y, por supuesto, el famoso Lumiere, ¿verdad? Que fue una colaboración de Kathleen Light con Colourpop. Por supuesto, este labial también se queda. Y este, señores, este es un labial de Inglot, que si yo me lo he puesto dos veces, ha sido mucho. Y es porque realmente casi nunca me recuerdo de él. Este color me gusta muchísimo. Estoy viendo a ver. Estoy tratando de ver si tiene algún dupes y me parece que todos se parecen. Bueno, este es un poco más amarronado. Pero, en fin, este labial obviamente se queda porque es de los colores que me gustan. Así que, bueno, voy a dejar esto por aquí y vamos a pasar a estos líquidos. Bueno, vamos a ver. Este, en primer lugar tengo este. Este es el de Colourpop de los Ultramatte Lips. Este es el More Better. Este es un color que es bastante, bastante bonito. Yo lo voy a dejar. Es un color que realmente uso muy poco, pero como ya estamos entrando en invierno, lo voy a dejar por aquí afuera para usarlo porque me parece que es un color bastante bonito. Estos son tres delineadores de labio. Este es el Bichette. Qué bonito es este color, por favor. Obviamente este color se queda, ¿verdad? Porque ahora viene el invierno y es hora de usar todos estos colores. Los voy a dejar por aquí afuera. Este color, señores, me encanta. Este se llama Silk. Es, obviamente, todo lo que les estoy mostrando es de terminación mate. Usted ve, tu dirá, esto es negro. No, esto no es negro. Esto es un vino tinto fabul, fabul, fabuloso. Mírenlo allí. Qué color más bonito. Así que, por supuesto, él se queda. No para ningún lado. Este es el LDB. Este es un color que recuerdo que fue súper famoso de Colourpop. También se queda. Se parece al Silk, como pueden ver. Pero este es más tirando como a berenjena. Obviamente, es un color que se va a quedar. Espero no haberlos tapado con la cabeza. Se queda conmigo. Y este es el Green. Este color, señores. Este, perdón, me lo pongo por aquí. Este es el Dupes del Heroin. Si a usted le gusta el Heroin de MAC. Y digamos que es difícil para usted obtenerlo. El Dupes es este que es el Green de Colourpop. Esto que usted ve aquí, señores. Estas son las cajas, las cajitas de Ferrero Rocher. Creo que son de 24 unidades. Yo, cuando no encontraba estas cajas para poner todo mi maquillaje, señores, yo empecé poniéndolo aquí en las cajitas de Ferrero Rocher. Y a mí me encantaba. Así que ya se sabe por allí. Bueno, vamos a ver. Este es de los de Jordana. Este es el Gorgeous. Este labial es bello. Miren ese color allí. Este labial, señores. Miren, se parece, bueno, se parece muchísimo a este de Colourpop. Así que este labial yo lo voy a dar. Este está prácticamente nuevo. Yo lo voy a dar, ¿verdad? Porque hay más gente que lo puede aprovechar. Este es un bálsamo que me vino en la Ipsi. Este lo voy a dejar porque realmente es un bálsamo que me gusta mucho. Este es otro labial que este es de MAC. Este es el Fashion Revival. Este obviamente se va a quedar porque, obviamente, esto viene ahora para la temporada de invierno que vamos a entrar. Así que, obviamente, se va a quedar. Este labial es de los Soft Matte. Este es el Addis Ababa. Este es un labial que también me gusta mucho. Miren qué bonito es. Miren allí, qué bonito es. Es un labial que se va a quedar porque es un labial que me gusta. Bueno, estos dos son de los Full Throws. La pronunciación más difícil de la orita del mundo. De NYX. Yo voy a dar, yo lo voy a dar los dos. Porque realmente son labiales que, como ustedes pueden ver, tengo en 20.000 tonalidades. Así que, lo voy a dar. Sí, ambos voy a darlos. Este es el 05 y este es el número 10. Estos son labiales que son muy, muy buenos. Así que, como tengo labiales bastante parecidos, también les voy a dar estos dos señores. Son también de los Astor Perfect Stay de Astor. Valga redundancia. Estos dos labiales me gustan muchísimo y duran bastante. Y ahora que vienen las fiestas, son buenísimos y perfectos para usarlos. Así que, los voy a dejar aquí. Este es de Huda Beauty. Este no se va para ningún lado porque es un color que me gusta. Este se llama Video Star. Este color es bello. Bello. Miren, miren ese color. Miren ese color. No. Es que este color se queda aquí. Es bello, bello, bello. Este. Este color me encanta. Tucán. Bueno, no es Tucán. Es Tucán. Es como está escrito. Es un color que me parece bello. Yo recuerdo que cada vez que me lo pongo, todo el mundo dice, qué bello, qué hermoso ese color. Así que, se queda aquí. Estos son prácticamente, como ustedes pueden ver, colores de verano. Bueno, este también es de, este se llama Barley Dare. Este es un color que me gusta. Ya yo no tengo. Miren qué bello es allí. Miren qué bonito es. Y este es de los Mate X o Mate 10 que sacó Colourpop, señores. Y esta gama de labiales son unos labiales que duran muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por supuesto, por eso los voy a dejar porque me gusta. Y este es el Pumping. Señores, este color es bello, bello. Miren allí. Miren allí. Qué bonito es. ¿Ustedes creen que yo me voy a deshacer ver? No, yo no puedo. Este queda aquí conmigo porque no puedo darlo porque a mí me gusta mucho. Claro, estos labiales obviamente son para el verano. Así que, se quedan aquí. Bueno, como ustedes pueden ver, estos son, como ustedes pueden ver, los tres labiales con los que me voy a quedar. O sea, es que a mí, del maquillaje entero, lo que más me gusta son los labiales. Y de hecho, como ustedes pueden ver en mi canal, es a lo que más review les hago porque es lo que más me gusta, como siempre se los digo. Así que nada, estos son los labiales que se quedan aquí. Y todos estos son los labiales que voy a dar. La verdad es que son unos cuantos. Yo no pensaba dar tantos labiales, pero bueno, como siempre les digo, hay que sacar, hay que compartir, ¿verdad? Porque realmente tenemos una sola cara y una sola boca y no da para tanto. Gracias a Dios que aquí tenemos varias estaciones para poder usarlos todos. Así que, nada. Manitas arriba si les gustó este video, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, como siempre, me lo dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse y activar la campanita también para que cada vez que tengamos un video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao.